Buenas noches, es el 4 de abril del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y seré el anfitrión de la videoconferencia de esta noche con el señor Lyndon LaRouche. Me acompaña Dennis Mason y le tenemos una serie de preguntas al señor LaRouche. Quiero empezar con una pregunta que nos ha llegado de un contacto institucional en Washington que dice lo siguiente. Señor LaRouche, la Comisión de Inteligencia del Senado ha votado a favor de una versión desclasificada de su investigación a las torturas y rendiciones del programa sobre eso del gobierno de Bush y Cheney. Todos los demócratas de la Comisión votaron para que se haga público el documento, a pesar del hecho de que el presidente Obama ha estado bloqueando la revelación de nueve mil documentos de la Casa Blanca del programa como parte de su apoyo total a la política del Ejecutivo Unitario de Cheney. Ahora, con el voto de la Comisión, el presidente ahora tiene que decir si va a presentar las 400 páginas o hacer varias censuras al respecto. Esto también tiene que ver en el contexto de la campaña que usted ha ayudado a dirigir para que se reen las 28 páginas de la investigación congresional sobre el 11 de septiembre. Y el presidente Obama en dos ocasiones le prometió a los familiares y los supervivientes de los ataques del 11 de septiembre que sí desclasificaría esas 28 páginas, pero en vez de hacerlo, él ha continuado con la política de Bush de encubrir el papel saudita en estos ataques. Esta semana hubo nuevas revelaciones sobre las intercepciones telefónicas sin autorización jurídica y también hay un creciente repudio al presidente y hay un ambiente de juicio político. Le preguntamos cuál es su punto de vista respecto a la presentación del informe completo sobre el programa de torturas y, segundo, una república como Estados Unidos o nuestros padres fundadores jamás hubieran respaldado tales torturas y rendiciones bajo cualquier circunstancias? Esta no es una ofensa técnica, sino va al corazón mismo de nuestra constitución y no hay excusa alguna por lo que ocurrió. Primero, sí sabemos, no gracias al gobierno, sino gracias a otras fuentes de información que el ataque del 11 de septiembre se realizó principalmente bajo la dirección de los saudíes representados por su representante diplomático, el embajador saudí ante Estados Unidos en ese momento, pero también otros que estaban involucrados en este proceso y por lo tanto ha habido bajo el gobierno de Cheney y demás, ha habido bajo Cheney un encubrimiento directo de un ataque respaldado por la monarquía británica, por el imperio británico y realizado directamente por el representante saudí, el embajador saudí en Estados Unidos, que fue un partícipe activo en la creación de este ataque del 11 de septiembre. No hay otra fuente del ataque como tal, salvo los intereses británicos, la monarquía británica misma, que tuvo complicidad con el reino saudí y su embajador, que son los responsables directos de este crimen en contra de Estados Unidos. Es decir, esto de hecho es un acto de guerra en contra de Estados Unidos que los británicos y los saudíes realizaron. Pero, pero, Dick Cheney estaba a bordo. Estaba a bordo desde el principio. Una foto patética de este pobrecito débil del joven Bush que no tenía mucha materia gris, que digamos que era el supuesto presidente. Y después tuvieron todo este planteamiento de loco respecto al ejecutivo unitario porque era necesario poner a este mono, que es este presidente que dirigía más bien el gorila, que era el vicepresidente Cheney. Y muy adiestrado en el vicio, por eso le decían el vicepresidente. Y lo que ha pasado es que con el gobierno de Cheney, que cometió estos crímenes, era un gobierno republicano y fue reemplazado por un gobierno democrático del partido demócrata, pero con todas las mismas características del gobierno republicano. El actual presidente no es sino un títere, un tonto útil de la monarquía británica. Por ejemplo, tomemos todo lo que está ocurriendo porque todo es pertinente a esta pregunta y lo que involucra. El hecho es que la monarquía británica sí estuvo detrás del 11 de septiembre. Los británicos financiaron eso principalmente con una operación especial de fuentes basadas en ultramar de manera subrepticia y utilizaron estos fondos para financiar la operación del 11 de septiembre. Entonces, sin la complicidad del imperio británico como tal, y sí fue el imperio británico porque los saudíes forman parte de ese imperio británico. Entonces, el imperio británico realizó este ataque en contra de Estados Unidos y luego hay varias personas como este tonto estúpido de Bush que no tenía realmente mucha materia gris y no sabía cómo pensar y le hacía falta mucha de esa materia gris. Pero lo que pasó es que el gobierno de Obama fue algo arreglado por el imperio británico y sus intereses de narcotráfico hacia Estados Unidos desde México y otros lugares. Así eligieron al presidente Obama con dinero del narcotráfico y todo el mundo debería saberlo. Pero no hay duda al respecto, el tráfico que cruza la frontera de Texas, México, que fue el punto clave para colocarlo en una posición para que lo eligieran. Sin eso no lo hubieran elegido. Así es que todo es un solo asunto. Pero lo que pasó es que con la salida de la presidencia de cuando Bill Clinton utilizaron la trampa tendida a Bill Clinton para crear la capacidad de eliminar la ley Glass-Steagall. Y esa ley Glass-Steagall y su eliminación fue algo que nos ha llevado a todas y cada una de las injusticias que se han realizado en contra del pueblo estadounidense desde ese momento. Entonces se armó una trampa en contra de Bill Clinton y que fue armado inicialmente por el servicio de inteligencia británico operando dentro de Estados Unidos bajo la cobertura de una persona que se hacía pasar de periodista. Luego, en un momento, cuando los británicos lo regresaron al periodista a casa, luego el liderato del Partido Republicano, en ese momento, organizaron la trampa tendida que se utilizó para que cayera la trampa Bill Clinton. Con eso quedó lisiado políticamente, no debió, tenía que ser así lo de Bill Clinton, pero quedó atrapado con esa cosa armada. Y su propio vicepresidente Gore formó parte esencial de cómo le atendieron la trampa. Entonces, lo que pasó es que perdimos la continuidad de un sistema presidencial por elección por base a esta operación en contra de Bill Clinton. Por un representante de la familia Bush, George H.W. Bush, hizo una tarea tan terrible que casi lo sacaron a patadas después de su primer periodo de gobierno. Luego entró Bill Clinton exitosamente para ser presidente y fue básicamente un presidente eficaz. No era del todo perfecto. Yo no estuve de acuerdo con todo lo que hizo, pero sí tuve cierta relación cercana durante mi propia actividad política. Entonces, yo tenía una cercanía a Bill Clinton durante todo este proceso y por mi relación cercana con él, tengo una mejor, una visión superior a la que tienen otros. Y yo estuve involucrado en varios proyectos y temas y cuestiones con Bill Clinton que tienen que ver con Rusia y otras cosas, donde mi opinión formaba parte de lo que se inyectaba como información y evaluación para la presidencia. En realidad lo induje a que tomara una decisión que fue una decisión importante y correcta que él tomó por sugerencia misma, NIA, cosa que la idea de la nueva arquitectura financiera mundial, que fue mi propuesta. Y él adoptó esa propuesta y le dio ese nombre y en ese momento lo empezaron a atacar en serio. Le armaron una trampa de manera tal que lo humillaron y luego metieron a un payaso como presidente de Estados Unidos, un payasito estúpido imbécil. Y luego metieron a Dick Cheney para controlar a ese mono y eso es lo que pasó. Entonces, desde ese momento, por el hecho de que se canceló la ley Glass-Steagall, el robo más grande en contra de Estados Unidos que jamás se había cometido, ocurrió bajo el sucio de Dick Cheney. Y con este payaso, que no es sino un títere de los británicos, que luego lo metieron a la presidencia en base al dinero del narcotráfico, que se canalizó hacia Estados Unidos por la reina británica, que dice que no es narcotraficante, pero es todo lo que hace. Trafica. Y de eso se trata. Perdimos la continuidad de la integridad de Estados Unidos como institución. Gracias, Merced, a este mecanismo principalmente. Y ha llegado el momento donde tenemos que echar a Obama del cargo de la presidencia por delitos que ha cometido. Y casi todo su gobierno ha sido un gobierno criminal. Ha violado la constitución, donde este caso es una de esas violaciones. Su complicidad con Cheney en esta operación es una de las operaciones que ha hundido a Estados Unidos hasta la fecha. Y por lo tanto, para el mantener a este hombre y a su gente en su cargo, para mí es el equivalente de la traición, traición en contra de Estados Unidos. Pero bien, esto tiene otro aspecto. Y se podría decir que tiene un aspecto casi caricaturesco, pero no es una caricatura porque es real y tiene que ver con la política de Estados Unidos y nuestra integridad como nación. Y eso es que si no echamos a Obama del cargo, primero, ya estamos camino a una guerra termonuclear a escala global. Se ve esto recientemente que ha ido más allá de la operación armada en contra de Rusia. Ahora también está atacando directamente a China y habrán otros. También hay ataques de importancia de este tipo que se están planeando en contra de toda la región eurasiática. Estamos al borde realmente de una guerra termonuclear. Si uno lee todo lo que está pasando y lo que sabemos, hay gente dentro de las instituciones de gobierno que están obstaculizando la capacidad de Obama de lanzar una guerra termonuclear. Pero él está haciendo todo lo posible, paso por paso, para retar a Rusia y ahora a China hacia circunstancias que conducen a la guerra. Así es que cualquier persona que esté defendiendo a Obama y el número de personas que lo defienden son cada vez menos, porque hay mucha gente en el Partido Demócrata que ahora están huyendo del Partido Demócrata para respaldar al republicano. ¿Por qué? Porque no toleran el olor de este presidente. Si echáramos a este presidente del cargo con un juicio político, tendríamos un flujo muy grande de demócratas que regresarían al partido y se garantizaría así una victoria democrática en las próximas elecciones que podría pasar a su segundo periodo de Obama y luego otro periodo presidencial. Y con eso, esa sería la manera de salvar a Estados Unidos. Los hechos existen, pero esto funcionaría. Si se echa a Obama del cargo por muy buenas razones y las causas claramente están aquí y existen, se le echa del cargo por gente que tiene las agallas para hacerlo y se reconoce qué tipo de liderato necesitamos. Pero no podemos tener los republicanos, no porque el partido republicano no tenga ciertas capacidades, pero porque están actuando de manera loca y están locos ahora en este momento. Sus políticas son una locura clínica. Estamos hablando del caso de políticas que son políticas locas, hablando de los republicanos, y verdaderamente que lo son. Ellos quieren esperar hasta el siguiente periodo electoral, pero ahora enfrentamos el peligro de una guerra termonuclear. Ahora ya estamos en una desintegración económica de Estados Unidos. Ahora, y ellos solamente hablan de hacer nada hasta la próxima elección para que regrese otro Bush a la presidencia. Ahora, lo que yo diría, como diría Moisés, ese arbusto, ese Bush que arde. Mejor hay que dejarlo arder. Bueno, la siguiente pregunta viene de un funcionario retirado del Partido Demócrata en Texas, que está siguiendo la campaña de Keisha Rogers y la ha respaldado recientemente, y dice lo siguiente. Hasta recientemente, yo era escéptico respecto a la idea de que la política de Obama en su política exterior había sido una continuación de la de Cheney por su dependencia de Obama, de John Brennan en la CIA, porque era aliado de Cheney. Yo más bien había atribuido a muchas de las políticas malas al hecho de que muchos neoconservadores todavía tienen cargos de influencia, como el caso de Victoria Nuland. Sin embargo, está claro que la gente como Nuland y Brennan formaban parte del aparato de Cheney que se quedó atrás. Y ahora, con el voto en el Senado, en la Comisión de la Inteligencia del Senado, para presentar el informe sobre torturas, parece que la senadora Feinstein y otros demócratas han creado una apertura para que el presidente despida a esos neoconservadores. Pero lo que me dicen a mí es que el presidente hará cualquier cosa, lo que sea, para proteger a Brennan, aunque hacerlo ya ha creado una crisis constitucional. ¿Qué control tiene Brennan de Obama? ¿Es posible que él tenga alguna evidencia de chantaje en su contra? ¿O quizás comparten la misma perspectiva estratégica? Y si Obama sigue tratando de bloquear lo que está haciendo la senadora Feinstein respecto a la práctica delictiva del gobierno de Bush y Cheney, ¿constituye eso una ofensa apta para un juicio político? Bueno, primero hay que poner como deben ser los hechos del caso. El hecho es, desde el asesinato de John F. Kennedy, no ha habido una representación segura de los intereses de Estados Unidos desde la presidencia de Estados Unidos. Lo más cerca fue el gobierno del que yo formé parte, pero eso no funcionó muy bien porque el presidente, en este caso, Reagan, hubo un conato de asesinato y de hecho lograron sacarlo del cargo por la recuperación del ataque que la intención ahí era eliminarlo completamente. Pero en ese proceso, yo había estado involucrado con gente de Reagan y su equipo en la creación de una institución que se llegó a conocer como la Iniciativa de Defensa Estratégica. Ahora, el propósito de la Iniciativa de Defensa Estratégica era negociar, y yo hice las negociaciones personales con el representante pertinente soviético en ese momento para llegar a un acuerdo con ese nombre, la Iniciativa de Defensa Estratégica, donde Rusia y otras naciones, como Alemania, Francia y otros, participarían y este acuerdo se consideraría lo que Franklin Roosevelt había querido y pretendido que iba a ser la resolución a la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que pasó, como se sabe, es que esto no ocurrió y los tipos afiliados a Cheney y Bush, la gente dentro de ese cargo, de esa oficina, obstaculizaron todo. Y eso se volvió parte de la operación, porque lo que pasó es que el sistema soviético se desplomó, porque colocaron a un agente británico y tomó control políticamente y los soviéticos rechazaron la propuesta que hice yo y lo hizo un agente soviético y también doble agente a nombre de los británicos, cosa típica. Entonces, esto llevó a una crisis y yo dije, bueno, por esto se va a despedazar el régimen soviético y cosa que ocurrió en cuestión de cinco años. Esto condujo como resultado a una serie de acontecimientos que ahora estamos sintiendo. Primero, no hubo razón alguna por no lograr ese acuerdo de la iniciativa de defensa estratégica con los soviéticos. Esta era la intención consistente de la negociación de Roosevelt con los soviéticos cuando él todavía estaba vivo. Pero lo que pasó es que los intereses británicos dieron marcha atrás a eso y fueron a un punto de conflicto y los intereses británicos, de hecho, lanzaron un conato, una pretensión de una guerra nuclear y termonuclear bajo control británico. Entonces, esto creó una nueva situación que resultó en una crisis económica y política en todo el planeta que era innecesario. Si se hubiera aprobado la iniciativa de defensa estratégica como yo había estado proponiendo y respaldado por el gobierno y los servicios de inteligencia de Reagan, es más, aún antes de que llegara la presidencia, y creamos esta operación y a mí me habían asignado la tarea de diseñarlo. Lo hice y tuve las negociaciones directas con los representantes soviéticos porque la clave era lograr que los soviéticos estuvieran de acuerdo con la iniciativa de defensa estratégica. Eso ocurrió. Los discutí con ellos y lo aprobaron. Y esto también lo llevaron de regreso a Moscú, pero luego todo esto se dañó gracias a la intervención británica. Entonces, tenemos que entender no solamente lo que fueron estos incidentes como tales, porque no fueron nada más eso. Fueron estrategias imperiales británicas llevadas a cabo para destruir a Estados Unidos, que siempre ha sido la intención de los británicos desde la Revolución Americana. Trataron de destruirnos, mataron a nuestros presidentes de maneras repetidas. Abraham Lincoln fue asesinado por los británicos. Otros también fueron asesinados. Nuestros mejores presidentes a menudo fueron asesinados por agentes británicos como Aaron Burr, que fue uno de los asesinos británicos que mató a una gran personalidad nuestra, Alexander Hamilton. Entonces, hemos estado en una guerra permanente en contra de nuestro enemigo, el mayor enemigo que tiene Estados Unidos. Y es y siempre ha sido el imperio británico, la reina de Inglaterra, la reina del imperio británico. Ese es el enemigo de Estados Unidos, un enemigo perpetuo de Estados Unidos. Entonces, cuando se empieza a hablar de esto, no hay que hablar de este tipo y fulano y mengano y yo quiero no estoy lo otro. Olvídense de eso. Estamos hablando de un imperio. Vean el mapa. Vean cuántos territorios en las categorías A, B y C. el imperio británico como tal, la mancomunidad británica. Luego, a la segunda categoría de partes del mundo que son, de hecho, parte del imperio británico, pero es una categoría un tanto diferente. Y luego, una tercera categoría que no es directa o formalmente parte del imperio británico, pero de hecho lo es. Totalmente controlado por el imperio británico. Entonces, tenemos el imperio más grande en todo el planeta que ahora controla a nuestros presidentes desde lo que le hicieron a Ronald Reagan, lo que le hicieron a Bill Clinton, lo que le hicieron a otros, un enemigo de los Estados Unidos y el control de la presidencia de Estados Unidos bajo el gobierno republicano de Dick Cheney y bajo Obama, un agente británico, es la esencia de los problemas que tenemos ante nosotros ahora. No hablemos de que fulano quizás sea cómplice. No es que quizás sean cómplices. Más bien, son los autores del problema. Cheney no es sino un agente de este interés. Obama no es sino un agente de estos intereses. No es un tipo independiente. Es un bicho que camina por los pasillos de la Casa Blanca. No tiene sustancia, no hay nada ahí. Es simplemente una criatura. Es un títere que se llama Obama, controlado por la reina del imperio británico. Y cuando los estadounidenses despiertan para enfrentar estas realidades que en un momento previo de la historia, incluido nuestra propia lucha por la independencia de Estados Unidos, en ese momento se entendía claramente estos asuntos. Pero lo que pasó es que llegaron un grupo de prostitutas. Tuvimos prostitutas del dinero de Wall Street y acuérdense también de Ámsterdam y Nuevo Ámsterdam. Nuevo Ámsterdam fue el centro holandés donde los grupos financieros y de inteligencia británicos se establecieron en la región de la ciudad de Nueva York que tenía el nombre de Nuevo Ámsterdam. Entonces hemos tenido agentes dentro de nuestros gobiernos desde ese momento hasta la fecha que han sido cómplices en los asesinatos de nuestros presidentes. Si uno ve la lista de los presidentes que verdaderamente fueron héroes y patriotas como Abraham Lincoln o Alexander Hamilton y nosotros, todos fueron asesinados por agentes británicos. Las figuras más importantes de nuestras presidencias fueron asesinados por intereses británicos. lo que pasa es que la propaganda es, no, no, los británicos son nuestros aliados más cercanos, nuestros amigos. Les debemos tanto. Ellos sufrieron por haber perdido control de nosotros, de sus colonias. Este es el hecho en este caso y cada buen patriota de Estados Unidos que sabe lo que pasa sabe que eso es así. Ahora tenemos un imperio británico que anda suelto por ahí. ¿Y qué piensan ustedes que pasan allá en Europa? ¿Cuál es la amenaza verdadera a China? ¿Qué es lo que está pasando a Rusia ahora? ¿De dónde viene todo eso? Viene del imperio británico. ¿Y qué es Cheney? Y también el actual presidente Obama no son sino títeres del imperio británico. Y cualquier estadounidense con verdaderamente tiene una mente y agallas sabe. Pero lo que pasa es que hay cobardes. Los estadounidenses son cobardes políticamente. No es que son personas malas. A menudo tienen ideas buenas y buenos impulsos. Pero se sienten intimidados. Piensan pero nosotros ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada sobre eso. Yo tengo problemas en casa. No me molestes con estas cosas. Entonces en este momento hay hay una huida de votantes democráticos que ahora van en dirección de los republicanos. Pero ¿qué farsa? Porque el partido republicano piensa realizar una campaña electoral para votar a favor de otro Bush. ¡Otro Bush! En la próxima elección. Y mientras tanto estamos al borde del precipicio de una guerra termonuclear bajo este presidente y esta reina y está acercándose rápidamente. Y por lo tanto lo que pasa es que los demócratas que no quieren saber nada del partido demócrata porque saben que el partido demócrata es algo controlado por sí, Cheney que sigue teniendo influencia pero también Obama. entonces atacan al partido demócrata porque está respaldando a Obama y quieren distanciarse de eso. Pero si eliminamos a Obama políticamente entonces los demócratas van a regresar al partido. Pero ¿hacia dónde van? Es a un grupo de republicanos necios, realmente necios. Aquí estamos con un desplome del sistema financiero mundial y estos payasos están diciendo hay que esperar hasta las próximas elecciones y vamos a elegir al próximo presidente. Están intimidando a los demócratas honestos para que abracen al abrazo fatal del partido republicano. Eso es lo que pasa. Yo creo, mi punto de vista es que si nosotros los verdaderos demócratas si simplemente nos ponemos a pensar aunque sea por un pequeño momento de inspiración que quizás todo esto no es una idea tan buena que quizás los demócratas deberían echar a Obama del cargo, conseguir un nuevo presidente y luego quizás estos problemas se podrían resolver. Y este es un asunto de... Eso sí es cuerdo. Esperar hasta las próximas elecciones cuando no va a haber otra elección y hay un grupo de demócratas que están respaldando al partido republicano con la esperanza de ganar una elección en contra del candidato incorrecto en un momento cuando ya Estados Unidos habrá sido destruido, habrá desaparecido. ¿Qué tan necio se puede poner la gente? Se requiere gente que se ponga de pie como yo lo he hecho a menudo y decir la verdad y esperar que algunas personas tienen el cerebro y las agallas para decir, ver la verdad y decirla. Retomando el tema que acabas de mencionar, en un documento reciente que se llama Demócratas en la siguiente elección, posibilidades para el futuro de Estados Unidos, construyamos el verdadero partido estadounidense, señalas exactamente lo que acabas de decir, que no hay posibilidad de que sobreviva Estados Unidos si no es que el partido demócrata toma la decisión de hacerle juicio político a Obama y de esa manera parar al partido republicano que está tomando ventaja del rechazo popular a Obama. Y dices que elegir al partido republicano por el odio de la población a Obama es tratar de eliminar un dolor de cabeza cortándose uno la cabeza. Ahora, yo creo que la campaña electoral que está realizando Keisha Rogers en Texas es un buen ejemplo de exactamente lo que estás haciendo, diciendo lo que el partido demócrata debe hacer. Keisha está demostrando que el pueblo estadounidense responderá a verdadero liderato si es que uno está dispuesto a tomar esas decisiones difíciles y rechazar la línea del partido, pararse en contra de Obama y en contra de Wall Street. Como lo hace Keisha, por ejemplo, ella respondió a un artículo publicado en el Huffington Post y ellos publicaron su respuesta. Ella dijo lo siguiente, Keisha dijo, demócratas se deberían preocupar más sobre lo que el presidente Obama está haciendo para destruir al partido y la nación que lo que yo estoy haciendo al atacarlo por eso. Cuando un senador democrático de gran jerarquía como Dianne Feinstein ataca a Obama por la manera en que están interviniendo para parar su investigación del programa de tortura de Dick Cheney, uno se tiene que preguntar, ¿Obama a quién está realmente respaldando? ¿El partido demócrata de Texas ahora va a atacar a Feinstein por no ser una verdadera demócrata? Uno tiene que ser físico nuclear para entender qué es lo que va a pasar aquí. El partido demócrata de Texas debe terminar con sus payasadas y seguirme a mí o si no van a continuar en su autodestrucción e igual la nación. Cierra comillas. Una cosa que recalcaste en este documento nuevo que acabas de escribir es que lo que pasa es que nuestros ciudadanos han sido convertidos en ovejas y que ya no tienen un sentido de su propio interés y por lo tanto se niegan a pelear. El único interés que tienen en mente es el interés de sus amos y ellos no quieren que se les escuche ofendiendo a esos amos. Y también señalas en tu documento que Wall Street su mera existencia es una violación de la ley constitucional estadounidense tal y como lo definió Hamilton y también del derecho natural en cuanto a la distinción sistémica entre el hombre y las bestias. Y dices que el ciudadano típico de Estados Unidos carece de una comprensión competente de los principios de la economía física que distingue la intención de la revolución americana del imperio británico y que la creencia en los mitos que se han vendido que han vendido a los enemigos históricos de nuestra república es la fuente de la esclavitud de nuestros ciudadanos hoy. Ahora ya que el título de tu documento es construyamos el verdadero partido americano estadounidense la pregunta es ¿qué significa verdaderamente ser estadounidense? Bueno tiene varios aspectos primero representamos en tanto institución representamos la institución que fue creada por gente como Nicolás de Cusa y y este esfuerzo que fue la fundación que también creó toda la ciencia moderna y cosas parecidas un concepto totalmente nuevo más allá de todas las mal los males creados anteriormente ahora las antiguas fuerzas del mal destruyeron las fuerzas del renacimiento encabezadas por Nicolás de Cusa y también Brunelleschi porque la combinación de Brunelleschi y Nicolás de Cusa juntos eso creó un sistema que condujo al descubrimiento de la naturaleza del universo un descubrimiento que realizó un estudiante de Nicolás de Cusa y también de Brunelleschi toda la ciencia moderna competente el descubridor fue Johannes Kepler Kepler fue la única persona que jamás descubrió de manera independiente la existencia de un sistema solar nadie más sabía lo que era un sistema solar hasta que él lo descubrió y el sistema solar no es simplemente algún tipo de truco o alguna artimaña matemática porque no hay artimaña que lo pueda representar pero él comprendió un principio del universo ahora cosas parecidas han ocurrido hay algo que está ocurriendo hoy que empezó con Carl Gauss que de manera cuidadosa dejó de presentar algunas de las cosas que él creía porque sabía que nadie lo iba a aceptar entonces se limitó a discutir ciertos aspectos nada más y decía bueno voy a dar un ejemplo de cómo funciona no quería decir cómo había logrado el descubrimiento pero les decía les voy a enseñar cómo funciona y luego vino un tipo joven Bernhard Riemann y Riemann continuó el trabajo de Gauss y abrió las puertas para poder mofarse de todas las tonterías que estaban dominando ese siglo el siglo 19 eso condujo a los descubrimientos de grandes científicos como Max Planck que descubrió de nuevo el principio mínimo y luego está el que descubrió el principio máximo Einstein en 1905 e inmediatamente en este periodo el imperio británico lanzó una campaña junto con Bertrand Russell uno de los cerdos más sucios de la historia moderna la persona más malvada del siglo 20 y realizaron una operación para cancelar la idea de la ciencia física y para reemplazar eso con la aritmética con números y lo que pasó en el transcurso del siglo 20 es que la perspicacia científica que había dominado en el siglo 19 se dio marcha atrás a eso y a principios del siglo 20 Bertrand Russell como sus cerdos aliados se volvió una fuerza dirigente a favor de guerra general guerra nuclear y luego guerra termonuclear ahora en este proceso en todo el proceso el sistema educativo de eeuu entró a una fase de generaciones continuas una tras otra y cada generación de estudiantes por ejemplo que iban a hacer estudios científicos era una generación más pobre en su calidad que la generación anterior cada década había una generación inferior en cuanto a la calidad del sistema educativo público y universitario en esta dirección específica y el caso de Gilbert que Gilbert empezó con todas estas payasadas en Francia a principios del siglo 20 y luego seguido de Bertrand Russell que él tuvo que trabajar furiosamente para alcanzar las necedades de Gilbert entonces hoy tenemos una situación donde hay una inteligencia así llamada que no es inteligente que digamos hay gente con capacidad específica y son devotos a eso pero es la gente que no tiene popularidad anteriormente teníamos un programa espacial que Obama asesinó pero qué pasó con los científicos espaciales bueno está ahí en los márgenes de los sistemas actuales mientras lo que sigue es una basura la gente la gente se vuelve más pobre las capacidades y destreces se reducen la gente hoy día no tienen competencia para cualquier trabajo la mayoría de la gente no pueden realizar trabajo útil no es culpa de ellos pero se les impuso gracias a esta tendencia imperial británica y esa es la manera que hay que abordarlo estamos en una lucha por recuperar una comprensión de lo que es la ciencia porque la mayor parte de lo que hoy se llama ciencia no es realmente ciencia es un paquete que uno puede comprar o vender o descartar la degeneración introducida a principios del siglo 20 que introdujo Hilbert era un fraude absoluto Hilbert un fraude total pero él estableció el modelo para todo lo que siguió en ese siglo en la ciencia y yo he estado involucrado en esto con gente que si eran verdaderos científicos pero el número de personas que tienen cualquier capacidad de afectar la política científica ha disminuido en gran medida si les va bien alguien los escucha si les va bien publican algo si les va bien alguien les va a hacer caso si tienen suerte alguien les va a dar una beca pero con condiciones la política verde es esencialmente una política para prevenir que exista la ciencia uno no puede tener ciencia bajo una política verde más bien lo que ocurre es la fracturación hidráulica y Cheney es experto en eso él no sirve para nada y es la manera de decirlo entonces tenemos una situación que donde algunos sabemos existen los recursos los recursos históricos existen para entender lo que es la ciencia y lo que significa para la futura de la especie humana pero acuérdense lo más importante es que los verdes no creen en la existencia de la especie humana no creen en la característica que distingue a la especie humana de la especie bestial y nos domina hoy políticamente en Estados Unidos nos domina gente como el sucio de Dick Cheney y ya no hay ciencia ya no hay verdad respecto a la ciencia ya no hay verdad respecto a la economía no hay verdad respecto al despino de la humanidad mientras la reina británica acuclillada por allá está creando políticas de reducir la población del planeta la población humana de 7 mil millones de seres humanos a menos de mil millones no se ha llegado a eso pero hacia eso vamos y si se ven las políticas del gobierno de Obama las posibilidades de supervivencia para poder vivir bajo condiciones de Obama sin ningún tipo de apoyo para los desempleados ningún tipo de apoyo para los empleados pierden todo pierden atención médica les están dando sustitutos de atención médica que no sirven para nada es un fraude están matando a nuestra gente bajo estas políticas y bajo estas presidencias este es el hecho que falta dos cosas mente y agallas hemos presentado el ataque británico a Estados Unidos con respecto a la estrategia y también el ataque a la ciencia y hay otra amenaza que quiero presentar que es el ataque financiero particularmente el rescate interno hace un año en la operación de rescate interno de Chipre se llevó definió una nueva fase del derrumbe económico global y ahora ha cambiado de están diciendo de que si las circunstancias lo permiten pero la mentalidad es como el gobernador del banco de Inglaterra le dijo en la Shatham House el mes pasado dijo que resolver la la crisis de los bancos importantes se debe crear una debe haber confianza y deben haber las pautas que que debe haber los rescates internos en la cantidad correcta en la presentación tuya el viernes 15 de febrero del año pasado un par de semanas antes de que sucediera en Chipre tú advertiste que esa es la intención tú dijiste que la intención era arrojar el sistema financiero ignorar que el sistema que ellos cancelan iba y crearían un nuevo sistema y que en lugar de eso tendrían un nuevo sistema de finanzas que ignoraría totalmente todas las obligaciones asociadas con el anterior sistema y que eso quería decir que la gente sería aniquilada y la cantidad de este sistema monetario una las emisiones cuantitativas debían ser canceladas eliminadas no iba a haber dinero disponible no iba a haber reservas y que una cábala financiera crearía un nuevo sistema de dinero que sería mucho más pequeña más fácil de manejar y esto fue unas semanas antes de lo que se llamó los rescates internos de Chipre y también en una discusión que tuviste esa noche con tus colaboradores dijiste que este rescate interno era que la mentalidad de los británicos era que si el resto del mundo se hunde no habría nadie a que podría pagar y yo pienso que es algo por lo cual estamos dirigiéndonos a una guerra podrías elaborar más es por esto por lo cual la guerra está en marcha ahora las guerras normalmente la gente piensa que es un proceso gradual con respecto a tendencias pero pero no tiene nada que ver con tendencias como tales por ejemplo la caída del imperio no tenía nada que ver con una tendencia fue un resultado de autodestrucción incorporada en el sistema bajo ciertas condiciones que maduraron por lo que iban de una grandeza a una turbulencia y un derrumbe en un periodo muy corto el dinero en sí mismo es una maldad el dinero no es solamente la raíz de la maldad pero que es intrínsecamente perverso cuál es nuestra política constitucional que fue creada por Alejandro Hamilton que fue el secretario del tesoro de Estados Unidos y tenía cuatro medidas que presentó definió la posibilidad de mantener la economía de Estados Unidos sin estas cuatro medidas creadas por él Estados Unidos no hubiera sobrevivido el primer periodo presidencial del presidente George Washington porque las deudas internacionales de Estados Unidos si no se reconstruían reorganizaban hubiera evitado que Estados Unidos continuara respondiendo a sus obligaciones extranjeras y en frente al imperio británico y Hamilton salvó a Estados Unidos con una perspicacia científica en la en el que el dinero no tenía un valor intrínseco y nunca lo tuvo Hamilton hizo un trato y el trato fue de la siguiente naturaleza al final de la guerra en el que el imperio británico fue derrotado en el campo de batalla la cuestión fue como las deudas extranjeras de 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 lo que del gobierno que había apoyado la el financiamiento de la revolución ese fue el primer problema y Hamilton definió la solución a ese problema por eso todavía tenemos a un Estados Unidos debido a Hamilton y lo que hizo él dividió todo y dijo el dinero como tal no tiene valor intrínseco que es el valor algunas personas decían los marxistas dirían el trabajo pero ellos no sabían nada de no funciona de esa manera lo que sucedió si uno tiene una sociedad que que la por ejemplo la la sociedad estadounidense en Nueva Inglaterra todavía teníamos la colonia estructura de la colonia de la bahía de Massachusetts tenía un sistema y este sistema fue el cimiento del diseño de Estados Unidos como una entidad el punto fue y Harvard University fue parte de este proceso y ellos hicieron su trabajo lo que hicieron es crearon empresas productivas que crecieron más rápido que en cualquier parte del mundo con la colonia de la bahía de Massachusetts de los Wintraub y Matters y eso es lo que funcionó esto tuvo éxito más allá de cualquier cosa que se hubiese hecho en el continente de Europa en la tasa de progreso por ejemplo la fundidora de Sogos fueron capaces de crear un país muy pequeño con una población muy pequeña en la zona de la nueva Inglaterra era típico de este logro era el entender un principio que Europa nunca hasta la fecha ha entendido ninguna nación de Europa ha entendido la genialidad de la colonia de la bahía de Massachusetts Benjamin Franklin entendió eso y después de que aplastaron la colonia que los holandeses hicieron que era parte del imperio británico la mayoría de la ciudad de Nueva York proviene de Nueva Amsterdam que eran los holandeses que masacraron a mucha gente a los irlandeses y esto es lo que se convirtió en el imperio británico no sé qué broma fue pero pero era el imperio holandés que se llamó a sí mismo el imperio británico y esa broma ha estado desde entonces llegamos a un punto tal en donde la solución era formamos a la se estableció la presidencia de Estados Unidos el sistema fue Hamilton Hamilton reconoció como la colonia de la bahía de Massachusetts había reconocido es que aumentando los poderes productivos del trabajo se fue capaz de crear un margen de crecimiento de crecimiento físico económico que elevó a la población de su estado primitivo de existencia que es como era cuando llegaron en el Mayflower y llegaron a un nivel superior de productividad y el ejemplo de eso fue la fundidora de Sagos que no había nada comparable como una institución nacional antes de esto esto fue típico del sistema del sistema del Nueva Inglaterra bajo los Winthrop y los Matters y Harvard University fue creada en ese entonces no es ahora la misma institución como y brillante como lo era entonces pero todavía existe como una institución y ahí está así que nosotros en Estados Unidos que salimos de Europa tomamos lo que Colón hizo al cruzar el océano pero no fue Colón quien creó América fueron los colonos especialmente aquellos de la región de la Nueva Inglaterra quienes fundaron un sistema llamado el sistema americano y la posibilidad de esto y fue creado por un par de grandes personalidades un gran científico que descubrió casi todo en la ciencia física en su momento y otro fue Nicolás de Cusa y estos dos individuos junto con sus seguidores políticos y económicos crearon la ciencia moderna y la creación de la ciencia moderna fue el descubrimiento del principio del sistema solar y esto lo hizo Kepler Johannes Kepler basado en el trabajo de estos dos científicos por un lado es Brunelleschi y por otro lado Nicolás de Cusa sus principios combinados en lo mínimo y en lo máximo nos llevó a la solución primero de entender de la existencia del sistema solar nadie había conocido a un sistema solar como tal había elementos de esto anteriormente algunos científicos grandes científicos estaban investigando cómo medir la tierra desde el sol pero esto fue una aproximación esto es lo que hizo posible esta idea esta concepción esta visión de la ciencia de la misión de la ciencia de lograr para la humanidad y para el futuro es único y se convirtió en una institución en Estados Unidos y fue elevada por gente como Benjamin Franklin y Benjamin Franklin fue autor de la industria de hierro y de carbón en Inglaterra y fue gracias a este genio como Benjamin Franklin quien continuó con el legado de los Winthrop y los Mothers en el desarrollo de una nueva nación dentro del territorio de lo que ahora llamamos Estados Unidos por lo que nuestro motivo nuestra concepción de sociedad es diferente a la concepción de las naciones europeas algunas naciones europeas han adoptado el modelo americano y es algo bueno pero Europa en su totalidad nunca ha aceptado esto Alemania ha hecho buen trabajo con respecto a esto con su desarrollo tecnológico en Francia han habido elementos en ese momento han habido otros desastres Charles de Gaulle hizo buen no obtengan un gobierno socialista en Francia va a ser un desastre no creo que podamos encontrar a un seguidor de de Gaulle así que de nuevo todo este fenómeno de los soviéticos es un fenómeno irónico ahora hay un evento no de la región del transatlántico pero de la región eurasiática vemos el desarrollo de China que refleja lo mismo también en India que ven algo como esto en otras partes de Asia así que el renacimiento de lo que Estados Unidos representó en sus primeras etapas ahora se ve con el nuevo liderazgo de China especialmente lo que he estado mirando por lo que esta idea de hacer esto pero la consideración es de que no hay tal cosa como un valor monetario puedes darle valor a una entidad monetaria pero esto no tiene un valor intrínseco y que es lo que tenemos con Wall Street y como esto nos afecta primero que nada Wall Street no debería de haber existido nunca se debió formar no se hubiera formado sino por unos timadores que lo crearon presidentes que no debieron haber sido elegidos que eran ladrones que trabajaban para intereses extranjeros basados desde Nueva York y que organizaron las bases para la guerra civil en Estados Unidos lo que nos ha sucedido hemos perdido nuestras conexiones la conexión a nuestras raíces que remontan a los días de cuando fue formada Harvard la universidad de Harvard y esto vino de Nicolás de Cus en particular y con la influencia de otros también y esto fue una idea de escapar del sistema de Eurasia de ese momento de un sistema de servidumbre que dominaba Europa en ese momento un sistema de bestialidad que dominaba Europa y Nicolás de Cusa fue una gran inspiración para aumentar la libertad y Brunelleschi fue muy importante y sus descubrimientos científicos Kepler fue maravilloso porque Kepler fue el primer individuo que entendió que había un sistema solar y su comprensión de la existencia del sistema solar fue muy buena excelente el mayor logro de la civilización europea ha dependido en estos tres individuos Brunelleschi Cusa y Kepler no hay un lugar en la historia donde estos tres genios no tienen un papel importante Hamilton y su grupo representaron aquellos estadounidenses que tenían esta perspectiva de cómo crear el futuro no en base al dinero la idea de una moneda sí pero dinero como que tuviera un valor intrínseco no la los supuestos era de que en la sociedad donde hay creatividad los poderes productivos del trabajo aumentan con respecto al desarrollo intelectual de la gente en la sociedad y al desarrollo de los medios con los cuales explotaban la naturaleza para la ventaja de la especie humana quiere decir que la política de hamilton en particular y en base a su concepción es que se debe tener un aumento del promedio de la productividad per cápita a través de todo el proceso productivo en la agricultura en la industria y en el desarrollo de la de la infraestructura básica de la economía y el desarrollo de la mente de la gente el proceso educativo así que cada vez que se da una vuelta la humanidad debe hacer un avance en la tecnología y en el logro ese es el sistema americano desde el asesinato de John F. Kennedy no ha habido un centavo de aumento neto de la producción productiva estadounidense per cápita nada de hecho la dirección ha sido negativa hacia abajo especialmente bajo Cheney y Obama así que la idea de dinero como tal que tenga un valor es un gran fraude el dinero no tiene un valor intrínseco en lugar de eso el principio como Hamilton lo presentó es que la producción debe aumentar la productividad del trabajo que significa que la gente va a niveles superiores de destreza a tecnologías más grandes a ese tipo de avances de la misma manera que la historia de la humanidad se distingue de los animales la humanidad es una especie creativa que la humanidad fue la primera el hombre fue el primero que cocinó su alimento ninguna bestia jamás ha cocinado su comida solo el ser humano y la humanidad usa el fuego como para cocinar nuestra comida para aumentar el poder del fuego a disposición de la humanidad para aumentar lo que llamamos el aumento de la densidad del flujo energético per cápita así que es un principio no ético de la humanidad por ejemplo las especies animales si evolucionan pero ese tipo de evolución es diferente a la evolución del ser humano la humanidad es es el aumento del poder productivo de la especie no es solamente del trabajo sino de la especie para elevarse a un nivel superior de existencia de la especie humana mayor que cualquier otro lo que quiere decir que vamos al espacio no recomiendo vivir en el espacio pero que podemos tomar nuestros artefactos y el poder que podemos poner en el espacio para que trabaje para nosotros en partes cercanas del sistema solar eso podemos hacer eso debemos hacer y eso significará de que vamos a niveles superiores de la densidad del flujo energético vamos a aumentar el poder de la humanidad per cápita eso está disponible a nosotros a través de la fusión termonuclear con el helio 3 cosas así podemos hacerlo y debemos hacer esas cosas para para que el poder de la humanidad vaya más allá de la ocupación de la tierra como tal debemos alcanzar y cambiar las condiciones en la luna llegar y bregar con marte debemos controlar estas cosas que flotan ahí que nos asustan y debemos controlarlas vamos a crear un ambiente alrededor de la humanidad en las partes cercanas a la tierra primero y vamos a llegar más allá a marte y más allá para controlar a esta parte del universo esta parte cercana que es una porción pequeñísima en términos del sistema solar es una porción pequeña con respecto a la galaxia y eso es lo que la humanidad puede hacer y debe hacer y el principio de Alejandro Hamilton de economía es una expresión de ese mismo principio que debemos considerar como una obligación sagrada para la humanidad presente y futura en este momento y debemos deshacernos de Wall Street y todo lo que apeste o parezca como Wall Street de una vez por todas vamos a regresar a una existencia productiva vamos a regresar al que la humanidad sea un genio el genio de la creatividad para la humanidad en el poder de la humanidad y para el bien que la humanidad debe hacer para agrandar las partes del sistema solar con las que estamos conectados lind quiero hacerte la última pregunta que tal vez sea provocativa como la gente sabe hoy es el aniversario del asesinato de martin luther king el 4 de abril de 1968 obviamente el trauma colectivo entre el pueblo estadounidense primero del asesinato del presidente Kennedy y después los asesinatos del doctor king y de Robert Kennedy uno tras otro todavía actúan como una fuente de cobardía y de miedo especialmente entre los estadounidenses que eran adultos jóvenes en ese momento tú actualmente escribiste un documento que se llamó las brujas perversas de obama y en la primera sección que titulaste los el asunto es el de inmortalidad y citas a shakespeare diciendo así la conciencia conciencia nos de nosotros todos hace unos cobardes y la ardiente resolución original decae al pálido mirar mirar del pensamiento así también enérgicas empresas de trascendencia inmensa a esa mirada torcieron rumbo y sin acción murieron mucha gente se están familiarizados con el último discurso de martin luther king que dio en memphis la noche antes de ser asesinado y se le llama el discurso de la cima de la montaña pero yo pienso que tan importante era el discurso que dio unos meses antes en noviembre de 1967 en atlanta donde demostró que él contrario a otros que trabajaron con él él no sufría del problema de hamlet y quiero leer un extracto corto martin luther king dijo tal vez tengas 38 años como yo tengo y un día una gran oportunidad se encontrará frente a ti y pedirá que actúes a favor de un gran principio una gran causa y te rehusas hacerlo porque tienes miedo te rehusas hacerlo porque quieres vivir más tienes miedo porque vas a perder tu trabajo tienes miedo que te criticarán y perderás tu popularidad o tienes miedo que alguien te apuñalará o te disparará o pondrá una bomba en tu casa así que rehusas actuar bien tal vez sigas y vivas hasta los 90 pero vas estar tan muerto a los 38 como estarías a los 90 años y el dejar de respirar en tu vida es pero un anuncio tardío de una muerte del espíritu anterior moriste cuando rehusaste actuar por lo que era correcto moriste al rehusar respaldar la verdad morí tú moriste cuando rehusaste estar del lado de de la justicia leen tú enfatizaste que la verdadera enfermedad que crea pequeñez intelectual y miedo es la creencia en la percepción sensorial como una pauta para la verdad podrías elaborar en la relación en la contradicción entre la creencia en la percepción sensorial y la inmortalidad esto no se debe la cuestión es cuál es el propósito de la vida humana el animal tiene un propósito implícito que es criar o reproducirse y reabastecer y y y y tener su propia pero la humanidad es diferente mucha gente tienen mucha gente les falta esa intención humana y eso es lo que tú marcas cuando hablaste de las palabras de Martin Luther King yo hago pronósticos yo creo en crear el futuro yo he es toda mi vida me he dedicado a esto yo sabía que el sistema educativo apestaba desde muy temprana edad y se me porque se me dijo repite después de mí y aprende después de mí esa gente es gente muerta porque nunca van a ir a ninguna parte excepto van a esperar para ti por ti para que des el siguiente paso mientras que los que somos seres humanos tenemos una vida muy corta y no toma un gran genio entender que el ser humano tiene una corta vida por lo tanto cuál es el significado de la vida está definida dentro de los momentos pequeños de la existencia o se encuentra en lo que uno como ser humano contribuye a la sociedad de la cual estamos a punto de partir todos los grandes científicos que hacen los grandes poetas artistas tienen una en la la composición artística cuál es el significado cuál es el significado de la música clásica se va de Bach que no es el principio pero es el principio relativo y vamos más allá de Bach pero era dependía en Bach va de Bach a Mozart y se va de más allá de Mozart a Beethoven y se va al trabajo de Schubert y a los logros de Brahms y se va a las grandes composiciones que ellos produjeron y las composiciones mismas representaban una magnitud más allá de cualquier cosa anterior y al mismo tiempo que el pobre y pobres idiotas de los matemáticos decían no hay futuro hay eliminemos el futuro cancelaremos la invención el descubrimiento es un sistema fijo todos son puros números son puros números amigo no hay vida solamente hay números cuál es el significado de la vida cuál es el significado de la vida hacer como yo lo hago nos remontamos a la anti a la a los logros de la humanidad antes y pensamos de las cosas que fueron creadas antes y fueron aplastadas pero fueron redescubiertas y amplificaron de nueva manera la humanidad se elevó de lo más allá de lo que era antes hacia algo mejor así que es la vida humana la vida humana es una marquita es una cosita pero es algo infección que infeccioso que 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 introduce un nuevo concepto y es el proceso creativo veamos al individuo típico en la universidad que en que creen aprobar el curso que es eso o hay algún otro significado que simplemente es aprobar el curso no no hay la probabilidad de que se descubra algo que alguien que nunca se había descubierto por lo tanto no estamos enfrentando lo mismo de lo que nos enseñaron antes no es el hecho de que la humanidad ha progresado como un como el principio de la química demuestra el progreso la humanidad es el instrumento del progreso el progreso biológico el instrumento de progreso subimos del individuo que cocinó su comida y alguien dice que es un mono y ellos dicen no no soy un mono soy un ser humano yo cocino mi propia comida puedes cocinar así que la humanidad es una criatura que se eleva a un estado superior de existencia cualitativa mediante esta debido a este compromiso a la creatividad humana y como todo el principio de la química la química se puede explicar de muchas maneras mucha gente lo hace pero que verdaderamente significa la química significa que el poder de la humanidad de emitir y reconocer estados de la naturaleza que no existían y que se introducen para crear un nivel superior de densidad del flujo energético el poder perene del fuego de ir a un nivel superior del flujo energético e ir a niveles a los que no se había ido antes y eso es lo que uno piensa cuando piensa sobre marx plank y la misión de muchos grandes científicos de como bernard riman riman era un portador del fuego él llevó la antorcha de gauss y sin esa conexión no hubiese sucedido así que cuál es el significado de la vida es el prever lo que el futuro puede traernos y asegurarnos de que educamos y entrenamos a la gente que va a que va a portar la antorcha muchas gracias estoy me da gusto que hice esa pregunta con eso concluimos nuestra videoconferencia hoy y le doy las gracias a Dennis y muchas gracias a todos ustedes buenas noches gracias Gracias. Gracias.